Félix González Torres Félix González Torres le da a imágenes y formas simples una tremenda profundidad en significado y emoción. Su obra es tremendamente variada y enigmática, pero permanece coherente e inequívoca. González Torres forma parte de una generación de artistas contemporáneos americanos que han reinterpretado el arte conceptual de finales de los 60 y 70. Como una empresa psicológica y personal, sus trabajos son ricos en contenido y en belleza formal. González Torres era conocido por sus instalaciones, esculturas y el uso de materiales tales como cadenas de bombillas, relojes, pilas de papel o envasados de caramelos. Su trabajo es a veces considerado como un reflejo de su experiencia con el SIDA. Muchas de las instalaciones invitan al espectador a tomar un pedazo de trabajo con ellos. Una serie de trabajos permite a los espectadores tomar dulces empaquetados de una pila en la esquina de un espacio de exposición, mientras que otra serie se compone de pilas de copias sin fin de hojas impresas de papel. La página oficial de este artista es www.felixgonzalez-torres.com La página oficial de este artista es www.felixgonzalez-torres.com